¡Ven! Entrena con los campeones y vive la experiencia del mejor baloncesto profesional de México. Campamento de verano Fuerza Regia 2017 para niños y niñas. Del 19 de junio al 7 de julio. Colegio Inglés Campus Encino. Informes al 1247 0800 al 02. Y al correo info arroba fuerza regia punto com. ¡Todos somos fuerza!